Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blancaide López Uriarte. Tengo cinco años, dos meses aquí en el Grupo Premier. Me inicié dentro de Premier Chevrolet, estuve tres años como encargada de compras y al finalizar dos meses como supervisor de operación. Después me hicieron la maravillosa invitación aquí a Toyota, que es perteneciente también al grupo. Inicié como subgerente de refacciones y hoy por hoy estemos como gerente de refacciones. ¿Cuál ha sido mi mayor reto en este caso? Pues bueno, es ingresar a un mundo donde supuestamente pertenece nada más al sexo masculino y pues hoy por hoy les puedo demostrar que también las mujeres podemos, podemos avanzar, podemos enamorarnos de ese mismo mundo que también los hombres comparten, como es el mundo de las refacciones. Si yo les puedo comentar cuál es mi mayor logro, pues bueno, es que me paguen por hacer algo que me gusta. Me fui enamorando poco a poco. Casualmente yo dije que yo nunca podría estar en este departamento y sin embargo no me veo en otro departamento haciendo algo distinto a lo que hoy por hoy estoy haciendo. ¿De qué manera les puedo comentar que me han apoyado? Pues con cursos, con capacitaciones, con asesorías, sobre todo con guía. Bueno, gente premier nos distinguimos por ser gente más humanitaria, más social, con más sentimiento y apoyo y empeño hacia la otra persona. Por lo cual yo le puedo decir a todas las mujeres que deseen crecer profesionalmente que sí se puede, que mientras lo quieran, lo sientan, lo sueñen, lo vivan, claro que lo pueden realizar. La prueba es aquí está. Estoy para servirles aquí dentro de este departamento. Ahora, ¿cómo transmitimos a nuestros clientes el Great Place to Work? Pues así, así como somos, siendo personas premier, personas sencillas, personas con ganas de luchar, de seguir adelante y mostrando lo que somos, ¿no? Siguiendo procesos, siguiendo normas, siguiendo políticas y siempre, siempre llevando en alto lo que es el grupo, ¿no? Muchas gracias.